Señor presidente, tengo reservado el párrafo séptimo del artículo veintisiete y el párrafo sexto. Si presenta los dos, por favor, ¿no? Aquí hemos sufrido también cambios en ese truco de aparecer ahí unas reformas esta madrugada que nadie vio y que nos ha obligado para atender la actitud tramposa de quienes están manejando este proceso. Hay que revisar otra vez para poder atender la reserva. Aquí en el párrafo sexto, artículo veintisiete, se establece lo siguiente. Tratándose, no, pone, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Se trata de la privatización que será desnacionalización del sistema eléctrico nacional que aquí una y otra vez han mentido panistas y priistas diciendo que no se privatiza nada con una desvergüenza digna del mejor histrión. Aquí está con toda claridad el sistema que se plantea ahora en la electricidad. ¿En qué consiste? Consiste en que por un lado las redes, la transmisión, la distribución que tiene la CFE se mantiene dentro del Estado y todo lo demás es susceptible de contratarse con particulares. Esta es la desnacionalización del sistema eléctrico. Quiero comentarles que este sistema que ayer indignado el señor Pinchina decía que ellos habían hecho este diseño pues es totalmente falso porque el diseño este que está aquí es el que ha venido impuniendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde hace 20 años en toda América Latina presión del Banco Mundial para privatizar la electricidad en diversos países en casi todos con una presión utilizando los momentos de debilidad financiera de los estados y entonces los obligaban a hacer esta privatización. Cedillo en su momento presentó una reforma una reforma idéntica a esta o sea es un cedillismo redivido esta reforma que es la del Banco Mundial calcada es una obligación por el Banco Mundial no se aprobó me tocó a mí en un Senado anterior dictaminarla en contra en aquellos tiempos en que muchos no se habían cambiado de careta y pasar de revolucionarios a totalmente reaccionarios tocó otro tema relacionado ha habido aquí molestia porque hayamos calificado al presidente Peña Nieto como traidor a la patria y hubo aquí ya hay reminiscencias del presidencialismo imperial el presidente no se le puede tocar el presidente es un hombre providencial que trabaja en todo el país y que hay que respetarlo y venerarlo pues no es así el presidente o los presidentes son individuos políticos que cometen actos valiosos y también sinvergüezadas y corrupciones errores y podemos irnos para atrás y mencionar a uno y otro por ejemplo para no ofender ahorita a una facción de este lado pues nada más me refiero a Fox no me refiero al otro para no generarles problemas internos pero Fox fue una tragedia nacional entonces nosotros podemos nosotros podemos atacar a Fox hoy y decir que fuese su hueco y todo aquello que fue en realidad un hombre sin cerebro un poco se dignificó cuando se pasó al PRI y se hizo peña nietismo como ahora algunos de por aquí y de por otro lado también se hicieron en el pacto partidarios y engancedores de peña nieto no vamos a aceptar que se nos recrimine que llamemos a peña nieto traidor a la patria porque he descrito los artículos que lo establecen si no se pudiera declarar a un presidente traidor a la patria no estaría en la constitución y ahí está y en el código penal establece en qué condiciones un individuo comete traición a la patria y una de ellas y lo leí varias veces es entregar sea al perder entregar la independencia sacrificar la soberanía y tomar toda una serie de medidas que nos lleven a esta situación en beneficio de extranjeros y esta reforma es eso es una reforma y se los platicaba yo cuando hablamos del senado norteamericano y les distribuí un documento ayer en donde el senado americano hace unos meses decía que estaba ya en contacto con las gentes de Peña Nieto porque Estados Unidos estaba requiriendo que México le siguiera mandando el millón y medio de barriles diarios que acordaron algunos presidentes poco pocos respeten el recinto y que venga seguridad invítenlo a salir no se grande senadores corruptos bueno gritó mucho verdad como algunos que gritaron en sentido contrario les comuniqué termino son dos está bien te presento continúa continúa y daba yo como pruebas de esos arreglos lo que les entregué el documento del senado de los Estados Unidos en donde se habla que necesitan sus millón y medio barriles diarios y que ya hablaron con nosotros la gente de Peña Nieto y que ya saben que les van a permitir entrar a México a las empresas transnacionales petroleras para que lo que está decayendo de la producción de Cantarell ellos si la puedan reponer la puedan reponer y asegurarse el millón y medio de barriles diarios que necesitan los Estados Unidos esto es un mentis a quienes han venido a decir con esa pésima información que ya los Estados Unidos no van a necesitar petróleo mexicano y que vamos a tener que dejarlo en el suelo enterrado es absolutamente falso de documentos que repartimos ayer y se los voy a volver a entregar en donde el Congreso el Senado de los Estados Unidos exige mediante esta reforma que se les deje entrar para poder sacar el millón y medio o más porque el dictamen habla de que vamos a obtener un millón de barriles más y que después con toda esta reforma maravillosa vamos a lograr tener dos millones de barriles más que no necesitamos ahorita estamos soportando el envío a los Estados Unidos casi un millón de barriles diarios y tenemos totalmente satisfecha nuestra producción esta idea de petroleras es otra indicación clara de que esta reforma obedece a los intereses de los Estados Unidos en materia de petróleo y el control del petróleo mexicano en materia de electricidad es igual yo les presenté un documento también del departamento de estado en una conferencia que da el señor Carlos Pascual ¿se acuerdan de Carlos Pascual? Carlos Pascual fue embajador en México y cuando Wikileaks señaló sacó a la publicidad lo que decía del presidente y de su gobierno y del ejército mexicano Pascual lo corrieron vergonzosamente bueno hoy Pascual este ex embajador es el jefe del departamento de energía del departamento del estado y presentó un documento un documento que es muy importante y que también prueba prueba que todo esto que se está haciendo es en beneficio de los intereses de los estados unidos establece aquí el señor Pascual en el congreso de los estados unidos en la cámara de diputados en abril 11 de 2013 o sea que es reciente nos habla le habla a los diputados se les dice que estados unidos va a establecer un sistema de electricidad desde la frontera de México hasta la tierra del fuego y que es un negocio que vale 1.4 trillones de pesos y dice Pascual en el congreso americano que esta inversión es para las empresas norteamericanas y para favorecer a los estados unidos de manera que una vez que abramos y dejemos las redes abiertas en manos del estado y se pueda establecer un manejo este privado que es extranjero el señor el señor Pascual podrá hacer de México una de sus bases para ganar 1.4 trillones de dólares en toda América Latina esto es lo que ha hecho el señor ya termino esto es lo que ha hecho el señor Peña Nieto por eso decimos que es Peña Nieto traidor a la patria aunque lo sientan algunos pero eso es lo que es muchas gracias consulta la secretaría de la asamblea de forma económica si es lo que se trata de la reserva del senador Manuel Guarquil Díaz consulta la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano no se admite a discusión no se admite